Para mi público que me siga en mi canal de Roces Kitchen Recipes, aquí les traigo una receta muy sencillita de una salsa de tomatillo verde con chile jalapeño verde. Son 12 chiles y 20 tomatillos para que no me salga tan picosa y nada más con un poco de agua porque al tomatillo le sale agua y que no se cozan mucho para que no se sienta la salsa amarga. Voy a hacer una salsita verde que lo puede acompañar con cualquier guiso. Y pues como puede ver todavía está aquí, los chiles no están tan cocidos, nada más en cuanto de unos dos hirvores y ya apaguele. Y esperar a que se enfríe un poco para poder moler la salsita. Y bueno, luego les enseñaré cómo los hago, que quede espesita, sabrosa, para acompañarlo en toda clase de comida. Bueno, los veo al rato. Aquí ya voy a moler mi salsa. Aquí le voy a agregar estos tres ajitos, tres dientes de ajo y este con muy poquitita jugo de donde se cocieron los chiles y los tomatillos. Y ya una vez que esté molida le voy a agregar este cebolla picadita así en crudo como representación y lo voy a revolver bien para que se mire todo el verdor del cilantro y de la salsa. Luego se las mostraré cómo quedó. Bueno, yo aquí ya molí mi salsa. Mire qué espesita me quedó. ¿Verdad? Este... Si a ustedes no les gusta echarle cebolla ni cilantro, pues esta sería una buena opción. ¿Verdad? Salió riquísima. Ahorita yo ya piqué la cebolla y el cilantro. Y aquí lo tengo. Es la mitad de una cebolla. Y aquí tengo la mitad de un manojito de cilantro también ya cortado, ya lavado. Y simplemente pues lo que hago es que se lo pongo aquí adentro, así. Y este... Se lo pongo allí. Y ya nomás lo revuelvo, ¿verdad? Así de que... Para la consistencia de la salsa, este ya ve que espesita está. Muy sabrosa. Y pues... Para unos tacos de suadero. Carne de res. Carne asada o tacos de pollo. O de lo que sea. ¿Verdad? Este... Se puede acompañar con cualquier... Cualquier guiso que usted quiera. Cualquier taco que usted quiera hacer. Y mire qué sabrosos. Y pues... Bueno, este ha sido mi video de hoy. Muy sencillito, este... Para las personas que... Es que no sepan hacer una salsa, ¿verdad? Porque... Hay personas que no saben... Cómo hacerla. Pero pues yo digo que la mayoría de la gente lo sabe hacer, ¿verdad? Pero... Cada quien tiene su propio sazón. Bueno, aquí... Les dejo esta... Este video pequeño y... De una salsita. De salsa verde de tomatillo. Y mire qué rica. Bueno, este... Aquí le dedico este video, este... A mi amiga, este... Trisha Picard. Y le gusta mucho la salsa verde. Para que se anime a hacerla. Y... Y también, este... A mis amigos... Jesús García y su esposa Vicky. Mi sobrina Esmeralda y a su esposo José García. Que desde aquí les mando un saludo a... Rosarito Baja California. Sobrinos, allá muy pronto les voy a... Les voy a llegar... A visitarlos. Espero que estén bien. Y miren, hagan esta salsa... Para que se hagan una carne asada allá. Sabrosísima. Bueno. Es todo por hoy. Y nos miraremos en el siguiente video.